Se ha detectado alta concentración de salitre, humedad y corrosión en el norte del Perú, que atacan nuestras casas sin darnos cuenta. El problema está en todos lados. Por eso llegó el Super Azul, el antizalitre MS de Pacasmayo, el único cemento con adiciones impermeabilizantes, que combate eficazmente el salitre, la humedad y que impide la corrosión de las estructuras. Con el azul a la larga ahorras. Pacasmayo, el especialista en cementos. Pacasmayo, la humedad y la humedad.